El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo ante la situación que se presentó durante el desarrollo de una jornada de esparcimiento en Corferias y aseguró que se endurecerán las medidas del esquema de seguridad para los eventos masivos. No podemos permitir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en Bogotá y por eso vamos a trabajar y articular mejor lo que es la responsabilidad también, en muchos casos, de actores privados que realizan eventos y que tienen también una responsabilidad en lo que ocurre en la organización, en la logística, en la revisión y en eventualmente los hechos que puedan desarrollarse en el marco de este tipo de eventos. Asimismo, el administrador también reconoció que si bien es cierto que ya se habían presentado situaciones que ponen en riesgo la vida humana, es necesario priorizar diferentes garantías de seguridad que se implementarán conforme avancen las investigaciones y se organice la logística de funcionamiento de la policía para que se cumplan las normas al pie de la letra.